Bien, vamos a comenzar ya, voy a compartirles mi pantallita, ahora sí, para poder visualizarlo, miren, tengo este juego que les voy a colocar aquí, este es un juego donde yo le puse por aquí un audio, sí, vamos a ver si le escuchan, vamos a colocar aquí, las indicaciones del juego. Para iniciar el juego tendrás que hacer play, vamos a hacer play, van a aparecer algunas aves, y luego tendrás que observar qué animal vas a contar, en la parte de abajo aparecerán unos recuadros junto al animal que tienes que contar, para contar la cantidad de animales tendrás que dibujar algunos palotes, y lo vas a lograr haciendo clic. Ya está, ¿vieron? Entonces ese es el audio, ese es el audio que me permite escuchar lo que necesito, ¿verdad? Para que el niño sepa qué es lo que va a hacer. Como les dije hace un rato, nosotros necesitamos aprender hoy día cómo quiero que desaparezca la imagen. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Hay dos funciones o dos momentos que yo lo puedo hacer. Entonces vamos a comenzar con esta. Por ejemplo, dice que al hacer play van a aparecer las imágenes y que el niño tiene que buscar esta, esta figurita, esta es la muestra de la figurita, y visualizar, ¿no? ¿Cuántas hay? Entonces una vez que ya tienes aquí la cantidad, vas a, el niño va a tener que contar de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí encontramos una. Miren, yo le doy clic y ¿qué pasó con esa ficha? Desapareció. Eso es lo que quiero que visualicemos. Desapareció. Le damos siguiente, nuevamente damos play y aquí nuevamente tenemos para contar esta misma ficha y hay uno, dos, ¿verdad? Entonces miren lo que pasa con las fichas azules. Uno, dos. O sea, el niño va contando, va dándole clic encima y van desapareciendo, ¿sí? Este es el ejemplo que yo les quiero dar para que tengamos un poquito en mente qué es lo que vamos a hacer. Voy a abrir una, un nuevo, una nueva hoja. Voy a agregar una nueva hoja. Y voy a insertar algunas imágenes, ¿sí? Hoy día, vuelvo a repetir, vamos a trabajar el tema de animaciones para desaparecerlas, ¿sí? Vamos a desaparecer objetos, textos, lo que ustedes quieran. Ya, por ejemplo, aquí yo tengo unos recursos que son del memorama. Voy a colocarlos. Tengo aquí este renito, papá Noel. Voy a insertarlos. Como estamos navideños, vamos a insertarlos. A ver, este está bonito. Este me decano porque está con fondo. Miren, aquí tengo uno, dos, tengo tres, cuatro y cinco objetos. Voy a agregar un texto. Vamos a insertar texto. Un texto, un jurado que siempre me gusta. Voy a trabajarlo. Voy a poner feliz, feliz navidad, ¿sí? Entonces, tenemos aquí feliz navidad. Y voy a copiar otro texto aquí. Y voy a poner aquí el año, dos mil veinte. Este es el año, ¿no? Hoy día este año dos mil veinte. Tenemos todo esto ya. Una vez que ya tenemos los objetos, podemos nosotros agregarle las animaciones. Vamos a ponerle un fondo ya en diseño. Vamos a colocar aquí, darle formato de fondo. Aquí, en insertar, para que recordemos un poquito. Vamos a, tengo por aquí una nieve. Nieve, nieve, nieve. Más abajito. Vamos a ver la nieve que tengo por aquí para colocarle. Este le voy a poner ahí. Vamos a configurarlo. Ustedes ya, me imagino que hace eso porque eso lo aprendimos en los primeros capítulos, ¿sí? En el segundo capítulo, si no me equivoco. Miren, en presentación, y ya está. Este es un fondito que yo le estoy colocando, inserto las imágenes. Súper simple de azar. Ahora, yo necesito hacer animaciones. Vamos a hacer un repaso. Las animaciones de entrada, ¿qué eran las animaciones de entrada? ¿Cómo quiero que aparezca el texto, las imágenes? Recuerdo que estamos trabajando con el PowerPoint 365 aquí, pero ustedes, en PowerPoint 2016, en el PowerPoint 2019, 2020, tenemos todo lo que viene a ser las animaciones sin ningún problema. Tenemos eso y, bueno, vamos a poder visualizar cómo entran, si nosotros elegimos, perdón, una animación de entrada, ¿cómo va a entrar? Hacen énfasis, ¿cómo quiero que se mantenga cuando ya está adentro? ¿Necesariamente necesito colocar una animación de entrada? No, no necesariamente. Vamos a hacer el resumen. Yo quiero que primero se presente mi texto. Pues, en este caso, va a presentarse el título de mi cuento. Imaginemos que ese sea el título de mi cuento. Entonces, yo le voy a poner una animación de entrada. Ahí está, miren, así va a entrar. Y en panel de animación, yo le voy a colocar que se inicie con lo anterior. O sea, que ni bien yo coloque, miren, así aparece. ¿Listo? ¿Le puedo colocar otras animaciones? Sí, lo puedo hacer. Agrego muchas otras animaciones, pero solamente voy a tomar en cuenta esto. ¿Ya? Una vez que yo hice eso, yo quiero narrar el cuento. Entonces, yo voy a decir, bueno, había una vez, ¿no? Había una vez, Papá Noel, que estaba aquí en la nieve, no sé, en el polo norte. Entonces, yo necesito que Papá Noel ingrese primero. Entonces, le voy a poner un ingresar. Pero que ingrese caminando. Me voy a trayectorias, ¿sí? Aquí, que ingrese caminando. Y le voy a poner aquí que camine, pero desde afuera. Pues, o sea, porque al principio no quiero que se vea, ¿verdad? Entonces, vamos a poner a un costado aquí al amigo Reno. Y vamos a ponerle un costadito aquí a mi amigo Papá Noel. Y quiero que ingrese y que venga por acá. ¿Listo? Vamos a sacar estas imágenes por aquí para que no se vean todavía, ¿ya? Primero, vamos imaginando qué es lo que yo quiero que se vea. Primero, segundo, qué es lo que quiero que se vaya para salir. Entonces, yo digo, ¿no? Ya, voy a hacer mi cuento y voy a decir que había una vez, pues, un día que queríamos celebrar la Navidad 2020. Y de repente aparece el Papá Noel. Apareció, ¿verdad? De repente aparece el Papá Noel. Luego, Papá Noel les dijo, jo, 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 y se fue. ¡Queremos que se vaya! Entonces, ¿cuándo quiero que se vaya? Después de que yo nadé, ¿cuántos segundos yo necesito que él aparezca? Entonces, y que desaparezca. Entonces, yo quiero, selecciono nuevamente aquí al Papá Noel y me voy a ir a agregar una animación. Y en animación yo le voy a poner desaparecer, ¿sí? Voy a ponerle desaparecer y tú le puedes colocar cómo quieres que desaparezca. Puedes utilizar alguna de estas opciones o las opciones que vienen acá de salida, donde tú le puedes colocar la que más quiera, la que más te guste, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una de rueda, dice. Vamos a colocarle aquí a aceptar. Pero esta quiero que se coloque después de cuántos segundos quieres que se coloque después de cuánto. De repente hay un tiempo definido. Le ponemos un retrasito por ahí. Vamos a ponerle a aceptar y vamos a ver cómo queda ya. Esta animación la vamos a poner que se inicie también con la anterior después de algunos segunditos. Vamos a colocarle aquí unos cinco segundos. Miren, había una vez, una vez. Vamos a contar la historia de Feliz Navidad 2020. Y de repente aparece Papá Noel y estaba con nosotros jugando, cantando y ¡fum! ¡Desapareció! Se dieron cuenta de esa manera desapareció. O sea, ustedes quieren que desaparezca la manera como ustedes quieran. Pero, mis, ¿pero qué pasa? Yo quiero que se vaya hacia el otro lado, que no desaparezca en su mismo lugar. Entonces, no debo utilizar un desaparecer, sino otro desplazamiento, ¿sí? Otro desplazamiento. Lo vamos a hacer con otro. Entonces, nosotros le podemos dar el tiempo, duración dentro de el cuento, dentro de nuestra presentación. Vamos a hacer otro cuento. Luego de que viene Papá Noel, puede ser antes que desaparezca, apareció el Grinch. ¿Ya? Apareció el Grinch. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle un aparecer al Grinch. Que rebote el Grinch. Ahí apareció. Y, bueno, vamos a colocarle aquí. Apareció el Grinch después de... Vamos a ponerle aquí. No, después de... Iniciar después de este. Vamos a colocarle aquí. Se inicia el Grinch. Con unos segunditos de retraso también. Unos dos segundos y medio y ya está. Y aparece. Y después que se desaparezca, el amigo Papá Noel. ¿Ya? Miren, aquí está. Vamos a contar este cuento. Feliz Navidad 2020. Había una vez que apareció Papá Noel. Y estaba muy contento. Él estaba muy feliz, pero apareció el Grinch. Y Papá Noel se asustó. Tú se asustó. Imaginemos que se asustó. Y desapareció. El Grinch lo desapareció. Porque fue muy malo. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasó ahí? Se desapareció por arte de magia, ¿verdad? Eso se hizo solito porque yo no estoy haciendo nada. Porque yo le estoy colocando una configuración. ¿Cómo? ¿Cuándo quiero que aparezca? ¿Cuándo quiero que desaparezca? Entonces, estoy haciendo una secuencia. Así como hacemos la secuencia de los cuentos. Una secuencia de en qué momento quiero que aparezca. En qué momento quiero que se mueva. O que desaparezca. Vamos a hacerlo un poquito más animado. Y vamos a hacer que nuestro Papá Noel salte. ¿Qué les parece? Sí, vamos a hacer lo que salte. Así que vamos a colocarle aquí una ruta personalizada. Ahí está. Miren, que se mueva. Y a esta le vamos a poner que dure tres veces. Que salte tres veces al iniciar con ya. Vamos a ponerle aquí. Y esta que se inicie después de que aparece. ¿Ya? ¿Cuándo aparece? ¿Cuál es la 10? Esta es la 10. Ya, ahí está. Imaginamos 10. Imagen 10. Imagen 10. Ahí está. Que salte, salte, salte. Vamos a verlo. Miren lo que hice ahora, ¿ya? Vamos a colocarla aquí. Llegó Papá Noel, estuvo muy contento, muy feliz. Perdón, ahí está. Y se puso a saltar de felicidad. Pero de repente aparece. ¿Quién apareció? ¡El Grinch! Apareció el Grinch y hizo magia. Y se desapareció el Papá Noel, ¿no? Entonces, ahí hay una secuencia de imágenes, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en nuestro panel de animación, debemos ir agregando las animaciones y colocándole el tiempo de duración. Eso se pone en retazo. Y ir ordenando. ¿Qué es lo que quiero que pase primero? ¿Qué quiero que pase después? Y de repente aparece un duendecito. Entonces, después va la animación en el duendecito. ¿Cómo aparece el duende? Aquí también, que aparezca. Aparece el duendecito. Duendecito de, como que va a haber, que aparezca por aquí. Vamos a ver. Aparece el duendecito y le tira, ¿qué tiene en la mano? Y le tira un regalo en la cabeza del Grinch. ¿Sí? Que le tira un regalo. Vamos a darle intervalos y aquí lo vamos a configurar. Se va el Papá Noel. El Grinch está ahí. Entonces, ¿en qué momento quiero que aparezca? Después de unos cuantos segundos. Vamos a ponerle unos cuatro segunditos. Que se inicie con la anterior. ¿Sí? Perdón, después del anterior. Y después dice que dure cuánto nuestro amigo, este, nuestro amigo duende, duendecito. Es un duendecito, ¿verdad? Que tenga, pues, que sea rápido. Y que se repita, no. Que sea una sola vez. Nada más que se repite. Entonces, vamos a colocarle aquí. Vamos a hacer aceptar. Mira, ahí está nuestro título de cuento. Aparece nuestro amigo Papá Noel. Se ponía a saltar, se pone muy contento. Y de repente aparece, ¿quién? ¿Quién aparece? A ver si me ponen los comentarios. Aparece el Grinch. Aparece el Grinch. Y hace un conjuro, no sé qué hace. Y desaparece el Papá Noel. Y de pronto aparece nuestro amigo duendecito. Duendecito, para que le dé un regalo al Grinch por malvado. Miren, ahí está. Y entonces, nuestro amigo duendecito. Miren, nuestro amigo duendecito. Al darle el regalo al Grinch, el Grinch desaparece. Entonces, voy a seleccionar a Grinch. Voy a poner que se agregue una animación de desaparecer. Que se vaya el Grinch, a ver, hacia arriba. O, perdón, hacia abajo. Pero esta, que ocurra después del anterior, ¿sí? Después del anterior. Después de unos segunditos también. Vamos a poner unos segunditos de retraso. Unos cinco segundos. Vamos a darle presentación. Y miren lo que pasa. Ahí está el título. No sé si estoy yendo muy rápido. Ahí está este Papá Noel, que estaba muy contento porque ya se va a ir a repetir los regalos. Y de repente llega el Grinch y se roba todos los regalos. ¿Y a quién desaparece? Desaparece al Papá Noel. De repente llega el duende y le dice, toma tu regalo, Grinch. Ya no queremos que seas malvado. Y el Grinch no, dijo. Y se fue el Grinch. ¿Se dieron cuenta? Se fue solito. Bueno, entonces, qué hermoso, ¿o no? Podemos hacer un cuento, podemos hacer videos, podemos hacer lo que queramos. Pero teniendo en cuenta el orden que yo necesito que vayan ocurriendo las cosas de manera automática. Sin necesidad que yo le esté dando un clic a algo para que suceda. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta este panel de animación. Así vamos a poner en orden todo, 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 ponerle cuándo quiero que dure, cuánto quiero que desaparezca, en qué momento, por dónde quiero que desaparezca. Luego vamos a hacer que aparezca nuestro amigo el reno. Sí, vamos a hacer al reno. Y luego lo vamos a aparecer de nuevo al Papá Noel. No se preocupen, vamos a poner al reno. Vamos a poner, agregar una animación por aquí al renito que... ¿Por dónde que aparezca? Por ahí, pues, ahí está. Que aparezca nuestro amigo el reno, aquí donde se fue el Grinch, ¿sí? Y, a ojo, aparece, aparece después de que se va el Grinch. Ahí está. Vamos a poner en intervalos que dure hasta el final de la diapositiva, porque no quiero que se vaya. Y, pues, que sea rápido, ¿no? Y que se demore unos segunditos después de que se fue para que me dejen agarrar. Ya seis segundos. O sea, que se demoren a aparecer seis segundos. Ya tiene este, pero yo quiero agregarlo que el amigo reno se mueva. Así que le voy a agregar una animación y voy a poner tambalear. Este tambalear también le voy a colocar que dure, que se repita hasta el final de la diapositiva. Y que se inicie con la anterior, ¿sí? Este sí, a fin, ya está. Ojo, en aparecer me confundí. No le vamos a poner hasta el final de la diapositiva, porque una vez que aparece, ya para qué quiero que vuelva a aparecer, ¿verdad? Así que le voy a poner aceptar ahí nada más. Vamos a observar cómo nos está quedando, ¿sí? Vamos a darle presentación. Ahí está el título. De repente aparece, ¿quién? Papá Noel. Se pone a saltar. No, esto estamos improvisando. No es que sea un cuento real. Y aparece el Grinch. ¿Dónde aparece el Grinch? Ahí está el Grinch. Y se roba todos los regalos de Papá Noel. Sí, lo desaparece el Papá Noel. Y de repente aparece el Duendecito. Y le quiere entregar un regalo al Grinch. Pero el Grinch se fue muy enojado. Y de repente aparece, ¿quién? ¿Quién tenía que aparecer? Aparece el Reno, que estaba muy triste. Él, porque no estaba Papá Noel. Y pensaba que no iban a poder entregar los regalos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aparezca ahora? Papá Noel, ¿verdad? Así que vamos a seleccionar a Papá Noel. Y vamos a darle un agregar animación. De aparecer de nuevo. Que vuelva a aparecer. ¿Cómo quiero que aparezca? Con un tremendo zoom. ¿Ya? Con un tremendo zoom. Este zoom que aparezca, pues, por aquí. Aquí en el centro. ¿Ya? Que aparezca. Vamos a ver cómo nos queda. A ver, 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 ver. Aquí está. Ojo, vamos a ver que aparezca. No con estría, con trayectoria nuevamente, porque estamos trabajando con aparecer de trayectoria. Selecciono, perdón, vamos a agregar. Y en trayectorias vamos a buscar cómo, de dónde vino siempre de la izquierda. Entonces, vamos a buscar que venga nuevamente de la izquierda. Aceptar y que se ponga aquí al costadito. Al amigo dentro, vamos a ponerme cerca al centro. Que se ponga nuevamente ahí. Y esta aparición quiero que suceda, ¿cuándo? Después de que nuestro amigo se pone ahí a tambalear, ¿no? Ahí vamos a ir a intervalos y lo vamos a configurar. Que se ponga con la anterior, pero que se demore unos segunditos en aparecer. Le vamos a poner que se repita, ¿no? Porque necesito que aparezca una sola vez. Le pongo aceptar y vamos a ver el cuento ahora. Ahí está, Feliz Navidad, ¿qué había pasado? Que Papá Noel estaba contento, saltando, 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 todo, saltando. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Apareció quién? Apareció el Grinch y le quitó todos los juguetes a Papá Noel, ¿verdad? Le quitó todo y lo desapareció. Llegó el duende y le quiso entregar un regalo al Grinch y el Grinch se fue, no quiso nada. Y entonces apareció muy, muy, muy triste. ¿Quién? ¿Quién apareció muy triste? El reno. Y dijo, oh, no puede ser, no hay Papá Noel. ¡Papá Noel! ¡Papá Noel, vuelve, por favor! ¿Dónde estás, Papá Noel? ¡Papá Noel! Se puso a alistar tanto, Papá Noel, para que aparezca, ¡guau! Para que aparezca, uy, no apareció, para que aparezca nuestro Papá Noel. Vamos a ponerle aquí que no se demore tanto porque se ha demorado mucho en aparecer a nuestro Papá Noel. Vamos a darle aquí que se repita nada más, ¿ya? Vamos a repetirlo cuatro vecescitas para que se repita con la anterior ahí nada más y no se demore nuestro Papá Noel en aparecer. A ver, aquí está, nuevamente, ¿ya? Ahí está, Feliz Navidad, aparece nuestro Papá Noel. Y de esta manera podemos ir armando nuestros cuentos, no es todo el que ustedes quieran, ¿ya? Miren, ahí está. Luego aparece ¿quién? El Grinch, le quita todo, 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 todo. Ahí está, vamos a ver. Y lo desaparece, llega el duendecito y le quiso dar su regalo al Grinch, y se fue, ahí está la animación de desaparecer. Luego aparece ¿quién? ¿Quién aparece? Nuestro amigo, él. Reno, triste, y se puso a gritar, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel, Papá Noel. Y estaba esperando que llegue Papá Noel, ¿por qué? Porque tenían que ir a entregar los regalitos, ¿verdad? Entonces, vamos a observar. No sé qué pasó porque no aparece mi Papá Noel aquí. Cuando les pasa ese tipo de cosas, es necesario visualizar todo el contenido que ustedes tienen en el panel de animación. Porque a mí me pasa, miren, yo que paro haciendo cosas cada rato. Me pasa, me pasa muchas veces. En realidad, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de objetos estamos utilizando. Lo que pasa es que aquí estoy utilizando un objeto que ya lo desaparecí. Yo quiero que vuelva a aparecer. Entonces, si yo necesito este tipo de animación de repente para que vuelva a aparecer y me pasa esto que ya ustedes visualizaron, puedo hacerlo siguiendo. Puedo copiar al mismo Papá Noel y sin animaciones, obviamente. Copiamos al Papá Noel sin animaciones. Y le colocamos a él que vuelva a aparecer. Que vuelva a aparecer ya con otro tipo de aparición, obviamente. Ahí está. Y a este le colocamos en dónde quiero que aparezca, ¿no? En qué momento quiero que aparezca. Entonces, ahí ya no nos va a fallar. Ahí está. Con retraso de 1.5. Yo no quiero retraso porque si no me va a fallar mucho. Vamos, ahí está. Ya tiene su retrasito. Ahí. Ahora sí va a aparecer otro Papá Noel. No al primero, ¿verdad? Es otro. Espero que haya quedado súper claro la presentación. Cuídense mucho, que la pasen bien. Y bueno, bendiciones a todos. Levanto una mano, levanto la otra. Nos despedimos y decimos adiós.